hola a todos y sean bienvenidos a mexicanos exitosos eva gonda ribera nació en monterrey méxico el 16 de junio de 1933 y estudio economía se casó con eugenio garza la güera en 1957 el expresidente de la compañía de fomento económico mexicano fensa y junto a sus cuatro hijas controlan las acciones de esta compañía que se negocian tanto en la bolsa mexicana de valores como en el new york stock exchange y son propietarios del 20% de fensa eva es considerada por la revista forbes como una de las mujeres más ricas de méxico fensa basa sus negocios en la industria de las bebidas azucaradas coca-cola en las tiendas de autoservicio oxxo además también tiene acciones en la compañía holandesa heineken ya que al vender cervecería coctemoc moctezuma a heineken se intercambiaron acciones además cuenta con 2034 farmacias en méxico y colombia y femsa también cuenta con 539 gasolineras oxo gas y esta es la historia de eva muchas gracias por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte hasta la próxima